Puede pegar a Puerta, Zendegas de derecha, puerta, acaba impactando a Lara, el balón sigue cayendo, la Zendegas y cuidado que va a encarar a Bram, ya la hacen el dos contra uno, sigue Zendegas, tocó en corto para Lara que puede mandar el servicio solo, Fidalgo prefiere con Richard, Richard de Zurda, ¡Richard! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y de Anticincoge, innovación con propósito, Richard Sánchez, saca un bombazo de pierna izquierda, la colgó del ángulo, inatajable para Sebastián Jurado, en un golazo, golazo de Richard Sánchez, le pega de derecha, le pega de Zurda, acá la colgó del ángulo, es un gol por México, que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela, gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, obra de arte Moisés Muñoz de Richard Sánchez. Es un escopetazo, estamos acostumbrados a verlo pegarle de derecha, ven nada más cómo se le mueve la pelota a Jurado, Jurado iba para el lado derecho, la comba que toma el balón es impresionante, ya decíamos, ¿no? América estaba apostando por jugar por la derecha.